Ahora me quito, espera aquí. Necesitéis los que no tengáis la foto después o... Ahora viene Sebastián se va a colocar aquí, a Luis González, a la derecha, a la que va a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. Cuando hablé ayer con él, no me dijo nada. Me dijo cuatro y me... No, yo creo que era por la una y media. Son tres modelos. Pues a mí me dijo, mira qué es. ¿Me has tomado la cuenta? ¿Cuál es tu madre? Sí, ¿cuál es tu madre? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Así. Por favor. Oye, por favor. Yo no os molesto, ¿no? No. Un poquito menos, a la derecha. Al centro, cuando puedan, por favor, suerte la mano. Por favor, al centro. Adentro. Un poquito a nuestra derecha, por favor. Una más a la izquierda, por favor. ¿Veis la foto todos? Sí. A ver, al frente. Vamos al flash. Ah, da igual. ¿A quién? ¿Dónde están mirando? Otra por aquí abajo, por favor. A ver, ahí. ¿Me miráis? ¿Dónde está la cámara? Que se caje de mí. A ver, aquí, al frente. Muy bien. Vale. Vale. ¿De frente? Vale, pues sí. Eh, Sebastián. Eh, este... Gracias. A ver, ahí está el frente, por favor. Vale. Podéis mirar abajo un poquito, por favor, al centro. ¿Queréis individuales? Sí. 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 Sebastián a la derecha, por favor. Sebastián, a tu derecha, por favor. Sebastián, por aquí abajo, mira. Sebastián, a la derecha, por favor. Mira que cuatro chicas más muertes. Aquí abajo. Sebastián, aquí, aquí, aquí. Sebastián... Otra por ahí, por favor. ¿Posigo aquí abajo, por favor? Sí, la derecha. ¡Aquí abajo, por favor! Ahí, ahí, ahí. ¡Mira que por aquí! Sebastián, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Vamos a dos o menos aquí, ahí! A ver, gracias. Sebastián, aquí, aquí, Sebastián. Sebas, por aquí, ahí, ahí. ¡Derecha, por favor! ¡Ay! Sebastián, Sebastián es mejor aquí, por favor. ¿Le miras un segundito? Vale, siguiente. Venga. Álvaro. Álvaro, empieza por aquí por aquí. Álvaro, ¿pueden tirar aquí? Me están quemando. Muy bien. Por aquí a lo que viene. ¿Arriba? Álvaro, una más a la derecha, por favor. Álvaro, al frente, por favor. A ver Álvaro, Álvaro. Gracias. Álvaro, Álvaro. 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 Un momento, una última. Un momento. Un momento. De abajo, por favor. Por aquí, por favor. Gracias. Por aquí, por aquí. Espera, espera. Espera, 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 espera. Ven aquí al frente, por favor.